Ernesto Piñón de la Cruz, el neto, se encontraba preso desde 2009, en el Cerezo número 3 de Juárez, y desde la cárcel, seguía dirigiendo la organización criminal que lideraba. Debido a la disputa entre los aztecas, los mejicles y los artistas asesinos, actores principales en sinfín de riñas, motines y masacres, el hoy penal estatal número 3, estaba considerado el segundo penal más peligroso de Latinoamérica, a causa de esto, es tomado bajo la tutela del gobierno del estado, a cargo de César Duarte Jaques, ya que hasta el 2011 fue un penal municipal. En 2014, el Cerezo número 1 de Aquiles Cerdán, es el primer centro penitenciario en México, en recibir una certificación por la Asociación Americana de Correccionales, y se toma la decisión de concentrar en este penal, a secuestradores, extorsionadores y multihomicidas, ya que se contaba con estrictos estándares de seguridad, contando por ejemplo con inhibidores de señal que impedían realizar y recibir llamadas desde el penal y en un área delimitada, fortaleciendo con esto, el combate al secuestro y extorsión que imperaban en el estado. Posteriormente fueron certificados el resto de los penales del estado, entre ellos el Cerezo número 3 de Juárez, siendo Chihuahua un referente para el país con penales modelo, a tal grado de que en 2016 el Papa Francisco visita a Reos en el Cerezo número 3, muestra del grado de control y ejemplo de buenas prácticas, recibiendo en este mismo año la recertificación de los penales antes de dejar el gobierno César Duarte, entregando penales en total control. Desde finales de 2011 hasta 2019, el Cerezo permaneció controlado, es tras la llegada al gobierno de Chihuahua de Javier Corral como gobernador, que toma la decisión de regresar a sus lugares de origen a secuestradores, extorsionadoras y multihomicidas, entre ellos a Ernesto Piñón de la Cruz, el neto, desarticulando las medidas de seguridad que se habían tomado en el penal de Aquiles Cerdán y que ya habían dado muestra su eficiencia, perdiendo de nuevo el control de los penales y regresándoles el poder a los internos, como lo señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2020, que reveló que los reos eran quienes autorizaban el acceso a ciertas áreas del Centro de Reinserción Social Número 3 en Juárez, donde los presos eran recluidos de acuerdo con criterios propios del crimen organizado. Asimismo en 2020, es cerrado el Ceferezo Número 9, regresando al Cerezo Estatal Número 3 de Juárez a los líderes criminales que se encontraban ahí recluidos, Javier Corral y el fiscal César Augusto Peniche tenían conocimiento de ello, y no hicieron nada para evitar que esto sucediera, dejando una vez más de lado la seguridad de los chihuahuenses. Si a Javier Corral se le entregaron penales certificados, controlados, penales modelo y ejemplo de eficiencia a nivel nacional, ¿por qué perdió el control de ellos durante su administración? ¿Por qué permitió que el imperio del neto floreciera? ¿Será que Javier Corral tiene vínculos y compromisos con el crimen organizado?